Querido electorado, ¿sabías tú que desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac? Así es, y el catolicismo celebra a la Virgen de Guadalupe este diciembre, porque por el monte pasaba Juan Diego, y en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, la Guadalupana dignóse a dejar... Ah, chis, perdón. Esa es la tilma del periodo paleolítico. Pues sí, algunos añitos antes, no más como 200 mil, de la religión católica y sus vírgenes, María, Guadalupe, Pilar, Carmen, Lourdes, etc., Se adoraron las deidades femeninas paleolíticas, como esta Venus de Willendorf, diosa del body positive y las nenis crochetistas, a juzgar por su gorrito. Estas esculturas, realizadas en piedra, madera, marfil o barro, son datadas por la ciencia y consideradas como diosas primigenias, representantes del embarazo y la lactancia, cuando éstas eran inexplicables para la humanidad. Después de ellas, llegaron las diosas madre, relacionadas con la madre tierra, que si la Sumeria Ishtar, la Siria Astarte, Aditi, diosa de todos los dioses de la India, Sibeles o Deméter en Grecia, luego en Roma tenían a Venus y Minerva, o la Irlandesa Dana, la Nórdica Freya, nuestra Azteca Coatlicue, la Quechua Pachamama, y muchas más. No era hermoso, tenían diosas para toda ocasión, necesidad y celebración. En aquellas creencias había más sentido común y más religión de acceso de las mujeres a una adoración en nichos libres de exclusiones. Eso sí, sabemos bien en este siglo XXI que las diosas éstas eran la pura mitología. A lo mucho habrá vírgenes santas y beatas, porque dioses, lo que se dice dioses, no más hombres, barbones y del otro lado del charco. No más por esto, virgencita plis, debería de organizarse un plantón en catedral para recordarle al barbón ese en su nube, que si pariste a Jesús el Cristo, eres también su madre y la de la paloma esa que los acompaña. o cestos.